Primeramente cabe mencionar que el mantenimiento de los panteones ha sido constante desde el inicio de esta administración. A la par, nuestra alcaldesa Carmela Cantú Rosas nos instruyó desde hace más de 15 días que pusiéramos una tensión extrema y más ahorita por acercarse el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Es por ello que se les invita a todos los ciudadanos que acudan con toda tranquilidad porque también hemos tenido comunicación y hemos tenido correlación con las otras dependencias con bienestar social, con cultura y habrá eventos dentro de esas fechas importantes. Hemos tenido personal ya para que se le dé mantenimiento y el momento en el cual deseen los ciudadanos atender o visitar a sus seres queridos puedan hacerlo con todas las comunidades. Independientemente por la fecha que se viene, el 2 de noviembre, la instrucción de nuestra alcaldesa fue atender excesivamente los panteones para poder recibir todo el flujo de personas y a la par también tendremos eventos culturales, tenemos a bienestar social y todo para que haya de alguna manera una fiesta para nuestros seres queridos.